hola a todos bienvenidos al primer tutorial de fotografía en 35 milímetros arrancamos bueno como ya os dije en el primer video introductorio del otro día el primer paso va a ser que es una cámara como se monta un objetivo esto es una cámara muchos de vosotros obtenéis una como ésta o una que se le parezca o estáis pensando en comprar una esto es una cámara digital las que venden en cualquier tienda hoy en día los botoncitos los modos y demás lo explicaremos más adelante hoy solamente es video introductorio la cámara tiene aquí una tapa que se gira da igual la marca da igual el tipo de cámara que sea da igual todas van a tener lo mismo la cámara la tapa y el espejo importante que no entre polvo que no le entre agua no le entre arena el tipo de elemento que pueda dañar el sensor que es muy sensible esto es la cámara esto es un objetivo de canon 2470 f28 no preocuparse mucho más adelante explicaremos qué son todos esos números todos esos milímetros esas focales ese mundo pero básicamente tiene lo mismo que la cámara tiene una tapa que se quita se rosca y tiene lo que va en contacto con la cámara la parte frontal tiene una tapa importante quitar la tapa si vas a hacer fotos vale y muchos objetivos del día tienen esto esto es un parasol como se indica de reflejo del sol normalmente se quita se pone se rosca y queda fijado al objetivo como decía un profesor mío el parasol o lo pone o lo quita eso de dejarlo así y usarlo con la cámara y cogerlo eso es una tontería el parasol o se quita o se pone o se guarda en la bolsa esto nunca vale como ya enseñan tenemos la cámara importante si vas a cambiar de objetivo siempre siempre el cuello objetivo si os fijáis aquí todos los objetivos distintas marcas canon fuji sony nikon cualquiera suele tener unas marcas aquí en la parte esta del objetivo que se suelen corresponder con una que está aquí cuando quitais la tapa suele haber otro punto igual en la cámara y para qué sirve fácil cogéis de tal siempre que estéis sentados cómodos vale que no se os caiga ninguna parte del equipo ese tipo de sustos nunca son buenos y tapa se cae se quita cámara se coge lo mismo se quitar a veces lento pero debería de ser lo más rápido posible punto rojo punto rojo no intentéis meterlo forzarlo no punto con punto entre suave y giramos ese clark es el seguro que tienen todas las cámaras que evita que se caiga botón para quitarlo misma mecánica botón giramos y sale para meterlo otra vez punto con punto y se gira lo único que puede cambiar entre cámara y cámara en el sentido de la rosca de canon roca hacia acá ni con rosca hacia allá puede cambiar mucho puede cambiar mucho la tapa importante como he dicho quitarla vale ya tenemos la cámara lista la podemos encender o no ahora mismo la vamos a encender porque no vamos a entrar en ese tipo de materia ahora vale forma de coger la cámara primero la tira la tira la podéis poner aquí la podéis quitar yo para que no me moleste cuando voy por la calle le doy un par de vueltas y ya está tenemos segura si la soltamos no se nos cae si intenta pegar un jalón no se la lleva se llevan ante el velozo antes que la cámara yo la dejo así de momento la vamos a tener así forma de coger la cámara vale no es como un móvil que hay gente que la coge así gente que la coge así que pone los dedos aquí mano izquierda al objetivo mano derecha a la empuñadura y listo tenemos acceso al botón de disparo a los controles de aquí los más los más usuales listo puedo mirar por el visor fácil mano aquí mano aquí y listo para la posición vertical yo uso una empuñadura que la verdad es muy cómodo tienes un botón de disparo aquí arriba también tiene algunos de los controles aquí arriba tiene la posición aquí arriba muy cómodo mucha gente que ve por ellas con la mano así casi que se caen para mi gusto esto tiene como dice bien posición de las piernas piernas no vale piernas juntas que estemos inestables no lo mejor es piernas separadas formando un triángulo presionamos un poquito presionamos un poquito las rodillas y tenemos estabilidad bastante para hacer disparos hay gente que se por así hace una especie de pirueta piernas no abre para nada piernas separadas un poco flexionadas estabilidad si estamos con viento y podemos echar una rodilla al suelo con el otro pie ganamos estabilidad cuanto más puntos de apoyo mejor lo básico piernas separadas y disparamos vale si vamos a terminar ponemos la tapa cuidamos el equipo que es lo más importante bueno hasta aquí el primer vídeo tutorial de qué es una cámara cómo se colocó un objetivo y cómo se dispara espero que os haya gustado que le deje like si os ha gustado o no like si nos ha gustado y poco más nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo